Una de las etapas iniciales de un proyecto de construcción es el movimiento de tierra. A continuación, se explica cómo funciona cada una de estas máquinas. Topadora Bulldozer Es una máquina empleada para empujar y excavar terrenos a través de una cuchilla de acero u hoja de empuje, acoplada en la parte delantera del camión. Con esta cuchilla se moviliza y desplaza la tierra, materiales o residuos de construcción. Con esta máquina se puede hacer acarreo de rocas, empuje de materiales, formación de pilas, nivelación, apertura de zanjas, manipulación de materiales de construcción, entre otras. Desarraigadores o escarificadoras El escarificador es un excelente instrumento que puede cavar hasta 20 centímetros de profundidad y conviene sobre todo cuando la tierra está endurecida o llena de raíces. Costa esencialmente de un elemento del cual salen hacia abajo unos dientes que penetran en el terreno pudiéndose bajar o subir a voluntad para poder atacar en mayor o menor profundidad. Mototrailla Las traillas excavan, cargan, transportan y vierten la tierra en su recorrido. Estas máquinas se aprovechan en terrenos que sean de desmontar y terraplenar. Con la mototrailla es posible realizar las tareas tales como Hacer la delimitación del espacio en ciclos Extraer las tierras mediante los cortes de relleno Levantar y cargar tierra Trasladar la tierra dentro de la obra misma Hacer la nivelación de terreno Realizar la mezcla entre los rellenos de tierra Motoniveladoras Las motoniveladoras están destinadas a nivelar terrenos a través de una larga hoja metálica ubicada en la parte intermedia y refinar taludes. Una de las características que dan gran versatilidad a esta máquina es que es capaz de realizar el refino de taludes con distintas inclinaciones. Zanjadoras Son máquinas que arrancan la tierra de modo regular, abriendo zanjas del ancho deseado para luego instalar en ellas conductos de desagüe, cables, etc. Tipos de zanjadoras Zanjadoras de rueda, zanjadoras de cadena, micro zanjadoras, zanjadoras portátiles Cargadoras Las cargadoras sirven para manipular materiales sueltos, tomándolos del suelo y depositándolos en camiones u otros medios de transporte. Estas máquinas necesitan que el material esté suelto. Arranque de tierra con máquinas estacionadas Pala excavadora La pala excavadora va montada sobre neumáticos u brugas con una estructura capaz de girar al menos 360 grados. Sirve para realizar excavaciones sobre su nivel de trabajo y por debajo de éste. Esta máquina se ubica junto al medio de transporte necesario. Asadón mecánico o retroexcavadora El asadón mecánico es una máquina para trabajar en movimiento de tierras a nivel inferior a su sustentación o ligeramente superior a ésta. Tiene especial aplicación para hacer trincheras y zanjas, pues su brazo y la cuchara de que va provisto puede trabajar a 7 metros bajo su nivel de sustentación y por encima de éste, 3 metros. Cuchara bivalva Recibe también el nombre de cuchara tipo almeja. Máquina excavadora de cables, compuesta por una pluma por la cual cuelga una cuchara autoprensora. Formada generalmente de dos balbas o mandíbulas, articuladas en su parte superior, que ajustan una con otra por los bordes cuando se encuentran juntas, que pueden cerrarse para albergar los materiales excavados en el interior de la caja que forman en el momento de unirse y posteriormente se abren para dejar caer la carga. Máquina Sirve para construcción de muro pantalla, pozos, excavaciones profundas, extraer el lodo del fondo de las balsas de decantación, etc. Draga de arrastre La draga está diseñada para la excavación de materiales que se hallen por debajo de su nivel, sirviendo para dragados de material seco y húmedo. Realiza excavaciones muy profundas como dragados de ríos para extraer grava o arena. Excavación, limpieza de canales y zanjas para despejar la capa vegetal. Alimentación de bandas transportadoras de tolvas y ocasionalmente cribas. Carga de Depósitos de arcilla o materiales sueltos, entre otros. Transporte de tierras El transporte de tierra depende de los medios de que dispongamos y de las condiciones de trabajo. Se puede realizar en camiones tipo dumper que son vehículos autopropulsados con caja abierta, muy resistentes y muy potentes. Existen diferentes tipos de amparas los cuales, según su tamaño y capacidad de carga cubren las necesidades de las obras y trabajos en donde se necesiten. También se puede transportar en expuertas y capazos, cubos, gaveta o cueso, carretilla, transporte por cable y vagonetas. Gracias por ver. Si te ha gustado deja tu like y comenta que te gustaría ver en los próximos videos. No olvides suscribirte y activar la campana para que no te los pierdas. Es totalmente gratis. Gracias por ver el video.